Elambito.com ¿Pero lo puede hacer? No sé si lo puede hacer. Pero ahí está la promesa del médico. El niño le conoce la promesa de la camiseta de Millonario. El médico es seguidor de Millonario. Y estoy comentando esta incidencia porque es lo que estamos hablando ahora aquí en el sitio de comunicación de Colombia. Este niño ayer inclusive tuvo la posibilidad de saludar a la camiseta de Origen, de quejarle a la camiseta. Y es un niño con ese desparpajo de los pelados de la costa, ¿no? Que no tiene que ver en hablar, en dialogar. Ahí le pasa el navegador, al médico de la Selección Polvira de Sucre, y le va a firmar la camiseta. Cuando estamos esperando, compañeros, la partida de los 26 actuadores, tal vez esa es la noticia en Barranquilla, Colombia en plena por última vez hoy en la mañana, repito, regresarán a este centro pelero a las 2.30 partidas de aquí, a la Selección Polvira de Sucre y a las 4 de la tarde. ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Sebastián, ven acá! Puedo decirle otra pregunta. Mira, mírame en la cámara, ¿cómo te va? ¡Buenos días! ¡Bien! ¿Qué te dijo el médico de la Selección Colombia? ¿Por qué? Porque el tipo de prometiste la camiseta de millonario, y el tipo de la tramite este gen del norte. Me iba a llamar al colectero que está con Colombia y el de millón, y entonces me la va a firmar. ¡Ah! Claro, porque el de ese artículo es el final, y el que va a hacer ahí con la virgencia. Sí. Ok. ¿Y qué más le pedí al médico? ¿Por qué me confinco? ¿Qué más le pedí al médico? Le dije al médico, por favor, tú me miras la camiseta. ¡Por! ¡Ayer, ayer te dijo, James, qué me dijiste a la mamita señal? Que vas a hacer un mudo, y que vas a hacer un mudo, que es mucha gratitud en tu mago. ¡Muy, que es el mudo, pero me hicieron... ...aparece Camilo Vargas, arquero de la selección Olluviana de- ¡Súbira! ¡No le dan las pardas! ¡Saluden muchachos! ¡Saluden! ¡Saluden! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Adeo! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Mucho, muchachos! ¡Amen! ¡Amen! ¡Un saludo! ¡Amen! 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 ¡Bravo, Sebastián! ¡Sí, claro! ¡Y sin pena! ¡Se llevó un abrazo de James! ¡Se llevó un abrazo de Montero! ¡Se llevó un supermercato de millonario! ¡Ahorita hago la diligencia para que todos los jugadores le quiten la camisa a Sebastián!